Son enfermeros y estomaterapeutas y protagonizan un cómic sobre situaciones reales alrededor de lo que supone la ostomía. El estoma es dar salida al exterior a través de la pared abdominal a las heces o a la orina. Lo pueden sufrir en cualquier edad. Mi personaje en el cómic es el de oncólogo. Es el oncólogo del grupo. Es un grupo multidisciplinar que vamos a tratar a un paciente que se le diagnostica del cáncer y una de las hijas que tiene decide, junto con sus hermanos, que le van a ocultar a su padre que tiene un cáncer. Entonces es un tipo de situaciones que nos ocurren con alguna frecuencia en las consultas y queremos un poco que se conozcan y cómo resolverlas. Es una intervención frecuente que el paciente lleva en silencio y de ahí el hecho de dar visibilidad y humanizar mediante una historia que interesa a pacientes, familiares e incluso a profesionales. El proyecto se llama Proyecto Gesto, de todos los estomodoterapeutas de toda España, que surgió hace cinco años con la necesidad de poder unirnos, de dar visibilidad al paciente ostomizado y también organizar proyectos de investigación, de formación y de calidad respecto a las ostomías. Nosotros tenemos que darle respuesta a los pacientes, no solo a nivel de los cuidados, de cómo se van a poner los dispositivos, a cómo limpiarse, sino a todo el problema emocional que conlleva que tenga una ostomía. Todo lo que pueden plantearse, un montón de preguntas de qué voy a hacer, cómo voy a poder trabajar, se va a notar cuándo voy vestido, el tema de mi sexualidad, cómo lo voy a vivir y todo eso tenemos que ser sensibles para darle respuesta a todos esos temas. Somos precisamente los estomoterapeutas, los aglutinadores de todo este equipo multidisciplinar. Estos enfermeros llevan muchos años trabajando juntos para que la figura del estomoterapeuta sea reconocida y su presencia en todos los hospitales sea una realidad. Empezamos hace ya muchos años, gracias a ello yo lo tendré que agradecer siempre, estudios ya más investigación pura y dura, en el cual conseguimos abrir muchas consultas de ostomías, entre ellas en la que yo estoy trabajo, en los centros hospitalarios. Y cada vez que haces una cosa de estas, te vas sintiendo un poco mejor, de que vas ayudando y que vas un poco formándote a ti misma y mejorando un poco la calidad de vida de los pacientes que atendemos. Esta historia refleja una realidad de la que nacen diferentes vertientes, como la física o la psicológica. La enfermería tiene un papel muy activo en todo el proceso. Nosotros recogemos al paciente incluso previo a la intervención quirúrgica y ya empezamos a contarles, a decirles, a bajar los niveles de ansiedad que puedan tener. Tenemos una serie de consultas mucho más frecuentes que estos miembros del equipo en las que podemos detectar los problemas, pedimos ayuda, derivamos a, tanto oncólogos, cirujanos, psicólogos, etc. Con las tiras de cómic, con las diferentes tiras que hay, que hay seis, reflejar situaciones corrientes y soluciones que son preocupaciones que la gente puede leer y puede saber qué le ha pasado y qué solución hay. Una situación ficticia basada en hechos reales o una manera para la profesión de enfermería de dar relevancia a una coyuntura frecuente, socialmente escondida e incluso desconocida, que como cualquier otra patología merece una especialización, normalización y el mejor de los cuidados basados en la experiencia y en el intercambio de conocimientos.